¿Dónde está mi nieto? Lo quiero conocer Lo perdí, mamá Perdí a mi hijito ¿Cómo que perdió a la criatura? Sí me dijo en sus cartas que todo estaba bien Le mentí, mamá Solo le conté cómo escapé de la casa de citas de París Bienvenuto, Verducci, que me ayudó a llegar a Londres Entonces, eso de que trabajaba en un hospital Con la monjita Felicidad Había un buen cuento Solo en parte Llegué a esa ciudad buscando a Rodrigo Pero no lo encontré en la Universidad de Oxford Cuando iba para la otra donde él podía estar Pidí puritita casualidad a Rodrigo parado en una esquina Le grité, le grité, pero... Pero él no me vio Entonces... Crucé la calle sin fijarme y... Y un carro me atropelló Álgame el cielo Mi gaviota Mi hija Mi hija La madre Felicity Me llevó a un hospital de beneficencia Cuando desperté Ahí me enteré que... Que mi niño no se salvó Fue el momento más doloroso de mi vida, mamá Amén Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Amén ¡Mamín! Sam